Chaparrita disculpa, oye tranquila, tranquila, ven tranquila, tranquila, no te voy a hacer daño, tranquila, tranquila, no, 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 no les voy a hacer daño, tranquila señora, tranquila, no le voy a hacer daño, vengo a ayudarla, tranquila, tranquila, mi equipo y yo no queremos hacerle daño, solamente venimos a ayudarla, perdón, discúlpeme si la asusté señora, mi nombre es Pepe, mucho gusto, tranquila, tranquila, ¿quién te vienes o qué? Mire, yo me dedico a ayudar a la gente señora, tranquila, tranquila, no se asuste de verdad, confía en mí, mucho gusto, mi nombre es Pepe, tranquila por favor, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Romina, Romina, mucho gusto, tranquila, no se asuste, yo vengo a ayudarlos, no vengo a hacer más nada, ¿ok? No, es que nosotros aquí teníamos nuestro tejabán, pero se lo llevó en agua, ahora es que yo, estamos contando. Aquí viven, me dijeron que usted vivía aquí abajo, en este puente. Sí, sí, aquí vivimos y estamos juntando ramas para hacer nuestro tejabán otra vez. ¿Cómo? No tienes casa, o sea, vives aquí abajo de este puente. Sí, aquí vivimos nosotros. A ver, tranquila, ¿cómo te llamo Chaparrita? No te asustes, no te vengo a hacer daño. Andrea. Tranquila Andrea, no te voy a hacer daño ni a ti, ni es tu hija ella. No, es mía, es mía. Ok, 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 mira, solamente quiero platicar con ustedes dos. Ok, ocupo de verdad que platiquen conmigo, necesito platicar con ustedes, yo me dedico a ayudar a la gente. Tú quédate tranquila, de verdad, únicamente vengo a ayudarlas. ¿Y no me la vas a quitar? No, 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 al contrario, vengo a ayudarte a ti y a tu niña, de verdad. ¿Por qué te asustaste? Pues es que luego vienen y hay gandallas que la quieren agarrar. ¿Gandallas que la quieren agarrar? Sí, la ven sola y la quieren agarrar, se la quieren llevar. No, 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 yo no vengo a hacer absolutamente... No, vienen también unas gentes y me dicen que no es mía y que yo no tengo por qué tenerla, que porque no es mi niña. Mira, justo por eso quiero platicar contigo, mi querida Romina, ¿crees que nos podamos mover del lugar tantito para allá para poder platicar? Vamos a movernos aquí a la sombrita, ándale, ven, tranquila, de verdad, no vengo a hacerte daño. Aquí está bien, aquí estamos bien. Aquí estamos bien. A ver, Romina, veo que se te llenan tus ojos de lágrimas, ¿qué pasa? ¿Por qué estás en esta condición? ¿Por qué vives abajo del puente? Pues, es que yo me fui de la casa donde vivía, porque cuando yo estaba en la escuela, yo me fui de una fiesta con unos amigos y, pues, un vato de ahí me echó algo en una bebida y luego, pues, yo ni sabía ni lo conocía, yo sí sabía que tenía novia y estaba también ahí en la universidad, pero, pues, yo me embaracé de él porque él me... y después mi mamá me corrió, me corrió, ya no me quiso en mi casa. Ok, ¿y ella es hijo de él? No, 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 pero ella es mía, ella como quiera es mía. A ver, eso es lo que quiero que me expliques, ¿por qué me dices que es tuya? ¿Cómo pasa? O sea, no te la voy a quitar ni mucho menos, tú tranquila, vengo a ayudarte a ti. Ella es mía porque yo la cuido, yo la cuido, cuando yo me vine de ahí, de con mi suegra, porque yo me peleé con ella, porque iba la muchacha, que era la novia del fulano que me... y mi mamá me obligó a que me fuera a vivir con él, y su mamá, pues, llevaba a la muchacha que era su novia y entre las dos me... y me humillaban, y él también no me defendía, y luego me quitaron a mi bebé, me quitaron a mi bebé y no me lo quieren dar. Tranquila, 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 Romina, yo veo cómo te puedo ayudar con eso, ¿sabes dónde está tu bebé? Sí, ellos lo tienen, lo tiene su mamá, pero no me lo quiere entregar. ¿Y hasta qué edad tuviste al bebé? Cuéntame, o sea, ¿cuántos años vivió contigo el bebé? Mi hijo tenía dos años. ¿Dos años? Ok, tranquila, Romina, de verdad, que me parte el corazón que te pongas así, únicamente vengo a ayudar. Sé que estas condiciones de vivir abajo de un puente... Sí, pero es que no me lo dan porque dicen que yo no tengo dinero y no tengo casa. Pues mira, yo te puedo ayudar con eso, pero me gustaría mucho platicar contigo. Por favor, regálame unos 5 o 10 minutos para poder platicar más a fondo, ¿te parece? Si nos movemos del lugar, a una banquita. ¿Por qué lloras tú, Chaparri, te cuéntame? ¿Por qué lloras, Andrea? ¿Te da tristeza lo que está pasando? ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres tener juguetes? ¿Quieres ir a la escuela? Tranquila, 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 ok. Miren, vamos a ir aquí arriba a platicar. ¿Les parece? ¿Les invito un agua, un refresco? Bueno, la neta, la neta no hemos comido porque... Ahora que llovió, el agua se llevó todas las botellas y nosotros venimos aquí a juntar botellas también. ¿De plástico? ¿Para poder venderlas? Sí, pero la gente a veces nos da bien poquita rana. Ok, mira, Romina, tranquilízate un poco. Vamos a platicar. Aquí arriba hay unas banquitas. Ahí nos sentamos y me platicas la historia. Y veo yo cómo te puedo ayudar, ¿ok? ¿Te parece? Por favor, vamos, vénganse. Romina, pues mira, ya que estás comiendo, por favor, muérdele. No quiero que pases hambre. Muérdele tú también, Chaparrita. ¿Te sientes mejor? Vi que te mareaste un poco hace ratito. ¿Sí? Qué bueno. Oye, Romina, cuéntame entonces. Dices que, pues, evidentemente no te gusta vivir aquí abajo de su puente. ¿No quieres visitar más aquí? Pues no, pero pues no tenemos a dónde ir. ¿Y a dónde te gustaría ir, cuéntame? ¿Qué es lo que, dónde te gustaría vivir? No, pues, me gustaría tener, me gustaría tener una casa para llevarme a la Andrea. Comprarle un vestido, un vestido rojo, bien bonito, como los que vemos en el centro comercial cuando nos metemos a lavarnos en los baños. Ahí se meten a cambiarse, a bañarse, mejor dicho. Sí, pues, nos corren, pero pues, la Andrea me echa agua, cuando ya ve que se van los guardias, ya nosotros nos metemos a los baños. Y luego ya, cuando nosotros nos metemos a los baños, ahí nos echamos una lavada, pero la neta, pues, a veces hay unos que no tienen jabón y pues nomás nos lavamos así nomás. Y así a veces nos venimos a bañar aquí. ¿Al río? Sí. Se vienen a bañar al río. Ok. Oye, ¿y la ropa la lavas también en el río? Pues cuando conseguimos jabón, sí, cuando no, pues ahí nomás la enjuagamos así con pura agüita porque, pues la neta, a veces no juntamos botellas suficientes para comer porque la gente a veces nos da bien poquita lana o a veces no hay botellas. Como era que llovió, el agua se llevó todas las botellas y, pues, nosotros estos días no habíamos agarrado nada. Ok, ok, eso lo entiendo perfecto. Romina, a ver, cuéntame, por favor, de lo que me comentaste hace ratito de Andrea. ¿Por qué le dices mi niña pero no es tu hija? ¿Cómo está eso? Cuéntame. Ah, bueno, pues es que la Andrea es mía porque yo la cuido y yo aquí me la encontré chiquitita. Ella estaba chiquita. Cuando yo vine aquí, ella estaba aquí escondida. ¿Dónde? ¿Ahí entre las malezas? Aquí, aquí estaba, aquí abajo. Allá abajo están unos pedazos donde están esos árboles, se juntan y abajo hay un huequito. Y ahí yo me la encontré. La Andrea se salió de su casa porque su mamá y su papá la querían vender por la renta. Ok, a ver, chaparita, cuéntame, ¿cómo te fue a ti? ¿Quién te dejó? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó? Cuéntame. Es que yo me escapé de mi casa porque en mi casa mi papá y mi mamá eran bien borrachos y ellos pues todo el dinero que tenían se lo gastaban en pura cerveza. Y como ellos debían mucho de renta, pues a mí me quisieron cambiar por la renta. ¿Cómo crees? ¿Eso quién te lo dijo? Si tú estabas chiquita. Es que yo los oí. Tú los escuchaste. Ok, ok. Pero no llores, no llores, no llores, mujer, todo va a estar bien. Es que me da mucho coraje porque a mí no me quieren entregar a mi bebé y ellos querían vender a la Andrea y pues yo la neta yo me la quedé. ¿Y si te gustaría entonces tener a tu bebé? Pues sí, sí me gustaría tener a mi bebé y pues me gustaría que me dieran a la Andrea, pero pues no me la quieren dar, me la quieren quitar, ¿qué por qué no es mía? No, tranquila, nadie te la va a quitar, ¿ok? Mientras yo esté contigo nadie te la va a quitar, no llores, chaparita, ¿ok? Todo va a estar bien, te lo aseguro, todo va a estar bien, ¿ok? ¿Ok? Créanme, todo va a estar bien. Es que luego vienen y me dicen que yo no tengo casa. Mira, vamos a hacer lo siguiente, ya no llores, te quiero dar una buena noticia. Yo te dije desde un inicio y cuando llegué y te asusté, discúlpame, ya mero, me metías un tremendo golpe. Quiero por favor que me seas bien sincera. ¿Te gustaría bañarte? ¿Te gustaría cambiarte, arreglarte, comprar ropa? Pues sí, sí me gustaría, pero ¿pues con qué? ¿Y si te digo que yo te lo regalo? ¿A poco sí de veras nos van a regalar? Sí, yo te lo regalo junto con mi equipo, que te bañes con agua calientita, con jabón, para que huelas rico. A ver, cuéntame, ¿qué te gustaría que te hiciéramos? A ver si me gustaría andar bien guapota. Bien guapa, ok, ¿qué te gustaría? Traer el pelo así bien bonito, así bien chino, bien padre. Ok, ¿eso te gustaría? Sí, me gustaría pintarme el pelo y traer una ropeta bien bonita. Ok, ¿quieres el vestidito rojo para ella? Sí, sí. ¿Si quieres eso? Me gustaría comprarle un vestido a la Andrea y que nos vieran bien guapotas y que ya no nos corrieran cuando nos vamos a bañar en el mercado. Ok. O en los filtros comerciales. Ok, 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 ok. Mira, lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Las quiero mandar ahorita mismo a que se bañen, a que se arreglen, a que se cambien y después de ahí quiero llevarlas a un lugar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pero de veras no me van a quitar a la Andrea. ¿Cómo, cómo? De veras no me van a quitar a la Andrea. No te voy a quitar a Andrea, ni mucho menos, tú la vas a tener, ok. Pero bueno, termínense el sándwich y ahorita, es más, chicos, ahorita por favor llévenlas a hacerles el cambio. Cómense a gusto su sándwich, ok. Perfecto. Muy bien, les vamos a cambiar el look y las vamos a hacer bien felices y les espero una tremenda sorpresa. Vámonos. Bueno, quedé aquí en el cine de ver a Romina y a Alejandra o Andrea. Creo que Andrea, era Andrea, Andrea. La chiquita es Andrea y Romina es la persona mayor. Y hoy, señores y señores, las trajimos al cine. Las cité aquí en el cine para ver una película porque tienen muchísimo tiempo. Ojo, ya se bañaron, ya se cambiaron. Entonces, hoy las vamos a recompensar por todo lo que me platicaron. Vamos a esperarlas. ¡Oye! ¿Qué va? ¿Cómo están? Bien, contentas. ¡Qué guapas quedaron! ¡Qué barras! Teníamos un chorro al que no nos bañábamos. A ver, a ver, a ver, dame esa mano, dame esa mano. Mira nomás, vuelta, vuelta, eso. A ver tú, chuparrita, a ver tú, mira nomás. Con ese vestirazo rojo, qué bárbaras, quedaron guapísimas. No, hombre, pues cómo no, pues si nos dieron jabón y champú. Y la neta, pues ya tiene bastante que no nos alcanza para comprar. Nos bañamos en el río cuando juntamos botellas, pero pues nomás nos lavamos así. Por encimita. Pues sí, es que no, la neta, pues aquí la Andrea sí me pide, pero pues yo no tengo dinero. No, hombre, no te preocupes por eso. A ver, comina, ya estás guapa, ya estás bonita, o sea, ya eras, pero solamente te faltaba una manita de gato. Y la ropa que me dieron está bien bonita. ¿Sí te gustó? Tú la escogiste. Sí, me gustó bastante. Yo me siento muy contenta, me gustó mucho el vestido. ¿Sí? Sí. Qué bueno, sí te ves como una princesa, ¿eh? Qué barra, Mara. El collarcito te gustó también, tú lo escogiste. Sí, me gustó bastante. Es que a veces cuando intentamos meternos a los centros comerciales a bañarnos, los guardias nos corren y tenemos que esperar. Ah, sí, sí me lo, sí me lo, sí me lo dijeron. La verdad es que estoy, estoy con, estoy contentísimo. Y tú pediste ese cambio de look. Es que yo quería tener el pelo chino. Cuando te encontré traías un chongo, andabas ahí algo, pues con la ropa descuidada, andabas descalza también. Pues es que a veces sí hallamos botellas y a veces no, la verdad a veces no juntamos mucho dinero. O a veces nos dan bien poquito la gente y no completamos. Pero yo tenía muchas ganas de tener el pelo chino así de bonito, bien padre. Mira, yo estoy muy contento de haberlas conocido, de verdad estoy muy contento, gracias. Y es que bueno que, digo, te asustaste un poquito cuando llegué, que estabas ahí abajo del puente. Pues es que luego hay unas gandallas que me quieren agarrar a la andrea. Y yo sí les doy sus cates, porque, pues por eso se fue de su casa, porque la querían vender. Sí, 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 es lo que me comentabas hace ratito y la verdad. Tú dices que necesitas retear tu dinero para poder tener las custodias. Es cierto eso, ¿verdad? Bueno, te voy a entregar este fajo de billetes. Y te voy a entregar también un departamento para que puedan quedarse ahí a dormir, para que ya no tengan que vivir en la calle. ¿Ok? ¡Qué padre! ¿Les parece? Ya no vamos a ir a dormir en el río. Ni nos vamos a bañar con agua sucia. No, ya se van a bañar con agua calientita. Y ojo, chicas, otra cosa, ya va a empezar la película. ¿Qué les parece si vamos? ¡Sí! ¿Sí? ¿Les parece? ¿Quieren ir entonces a ver la película? ¡Sí, vamos! Para eso, para eso nos trajeron los boletos justamente. ¿Por qué lloren, chicas? Pues es que teníamos de harto tiempo que la andrea quería venir. Y ya no la podía traer porque, pues la verdad, ya apenas si me alcanza a veces para darle de comer. ¡Ah, chicas, pues no, no lloren! Ya estamos aquí, ya estamos aquí, chicas, no lloren, ¿ok? Yo les voy a ayudar en todo. Ya te ayudé con la custodia, tanto de andrea como de tu bebé. Y ahora sí, la película está por iniciar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meternos a ver una película. Mira, ya va a empezar la función. ¡Ah! ¡Palomitas, Andrea! ¡Ay, qué padre! ¡Pruébenlas, pruébenlas! Oigan, pero vámonos, vámonos a la sala. ¡Vámonos! ¡Sí, ya qué rico! ¡Ya va a empezar la película! ¡Qué padre! ¡No, hombre! No, Andrea, ¿te acuerdas que el otro día me inquietes que te trajeaba y te dije que íbamos a buscar dinero? Sí. La película que querías ver. ¡Sí! ¡Al fin! ¡Qué padre! La sala está completamente sola para ustedes dos. ¡Ay, no, manches! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Así que... ¡Más arriba, más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Guau! ¡Está súper padre! ¡Qué padre!